hola amigos cómo están aquí continuando con la parte 2 del proceso de armado del casco de kylo ren del episodio 9 como verán pues seguimos con la frente terminamos la frente y seguimos con el contorno de la parte trasera de la cabeza tengan paciencia todo es práctica y error ahora vamos a hacer la parte final trasera del casco y lo que es la parte frontal que es la boca y la nariz tengan cuidado para que no se les arrugue la cartulina o palina según lo que estén usando usen papel de 200 gramos aquí ya está instalada la careta vamos a proceder a instalar lo que es parte de de la nariz y parte superior del visor esa sería la parte de la nariz y ahorita les mostramos cómo queda ya pegado ahí está este es un proceso un poquito difícil porque debe de ser un poquito meticuloso el armado para que no se rompa y aquí ya está terminado lo que es la parte de la del visor o la careta como ven tiene un contorno y la profundidad en 3d para que le dé ese bonito efecto aquí el chiste es que sea lo más realista posible para dar un poco de curvatura a la cartulina la pasamos en el dedo para que pueda acoplarse bien a la circunferencia del casco esta prácticamente sería la parte final del armado de la de la plantilla más bien de la parte trasera del casco y sólo faltaría lo que es el contorno ahí se muestra ya cómo está terminada la parte trasera y vamos a proceder a ponerle perdón a ponerle unas tiras de papel opalina para que quede duro el casco y ahí está lo que sería el contorno lo que les estaba comentando ahí está terminado y se ve ahí lo que les decía de reforzar el casco con tiras de papel opalina ahí se alcanza a ver queda bastante rígido y pues ahí está el siguiente paso fue pintar la parte de adentro con pintura comex negro mate y la parte de afuera con primer igual de la marca comex da muy buenos resultados a mí me rinde mucho y me da excelentes resultados dos capas dejar secar 15 minutos luego pues aplique negro satinado en aerosol todas las pinturas son en aerosol negro satinado uso la marca como ya les repetí comex y quedan bastante bien después continué con un plumón color plata para darle la la apariencia de que está quebrado o roto y luego les voy a aplicar pintura color rojo brillante sobre el color plata para que dé el efecto de más profundidad a la pintura y así es como queda poco a poco los detalles bueno amigos pues aquí finaliza la parte 2 esperen la parte 3 suscríbanse comenten compartan saludos a todos bye